Hoy toca video de actualización de lo que ha sido estos últimos 15 días y qué es lo que significa España en agosto. Agosto es el mes por excelencia donde todos los españoles se cogen vacaciones, los negocios cierran, la gente se lo toma mucho más relajado. Había pensado no cogerme ningún día de vacaciones y seguir posteando los lunes, miércoles, viernes y domingos. Pero como todo está un poco parado, yo también necesito un poco de descanso. He pillado la libertad de los próximos 15 días postear solo un video semanal para tener un poco de descanso y volver con septiembre con más ganas. Así que los próximos videos que vais a ver van a ser solo los miércoles hasta que termine el fin de mes y ya luego volveré con más ganas. Porque al final de cuentas el último año llevo más de 200 videos así que necesito un descanso y de los coches también. En fin, estos primeros 15 días, 11 días he estado en Perú, me la he pasado bastante bien, he ido a visitar a la familia y he tratado de compaginar un poco el deporte con la vida en Perú. Y os quiero contar qué es lo que significa hacer bicicleta en Perú. Tiene varias razones. A ver, como soy de Barcelona no os podéis imaginar la cantidad de gente que vive en Perú. Sí, ya sé que la Rambla o el centro parece que hay mucha gente, pero Perú es esto por 8. Es una capital muy densa con más de 8 millones de personas cuando el país tiene 30. Es decir, tiene una densidad y una amplitud la ciudad que es incomible. Por ello, yo me decidí llevar la bicicleta, una Bronton, que estoy dejando el video de cómo llevarse una bici gratis en el avión. Y fue la mejor decisión. El tráfico en la ciudad es insoportable. Tratar de entrenar es complicado. Ir de un punto para tomarte algo con un amigo o salir a dar una vuelta son entre 5, 10, 15 kilómetros tranquilamente. Desde mi casa hasta la zona con menos tráfico y menos contaminada. Eran 12 kilómetros. Y eso, hay que planificar mucho los entrenamientos en Perú, tanto la vida misma en sí. Si quieres ir en Perú del punto A al punto B hay que planificar muchas cosas. ¿Por dónde vas a ir? ¿A qué hora vas a ir? ¿Con quién vas a ir? ¿Vas a ir solo? ¿A qué hora vas a volver? ¿Por dónde vas a volver? La planificación también incluía el tema de semáforos en zonas peligrosas. Cuando se te pone en rojo de no quedarte mucho tiempo en un semáforo en una zona complicada. Es decir, si veías que el semáforo estaba en rojo, tratabas de ir muy lento a la última media calle para tratar de pillar el verde. ¿La seguridad de manejar con otros coches? Me han cerrado unas 10 veces mal. Les ha dado igual. Los carriles bicis que existen son muy poco respetados. Pero al final del todo, he podido hacer mucha bicis. Me la he pasado muy bien. Creo que me la he pasado mejor que si hubiera ido en coche, lógicamente. Pero hay que estar muy pendiente siempre. Otro detalle también que ya me había desacostumbrado. Aquí en España, cuando tú escuchas un claxon, tienes que estar más atento porque significa una situación de peligro o de que algo está pasando. En Perú es básicamente la forma en que se comunican los coches contra los otros coches, contra los semáforos, contra el tráfico y contra la ciudad. Es decir, escuchas claxon cada 5 segundos. Entonces, estar alerta en base a un claxon es un poco relativa. Hay que estar alerta siempre. Hay que cruzar todo con cuidado mirando a todos lados. Pero no me arrepiento. ¿Qué más? El tema de la natación, tuve mucha suerte. Pude ir al campo de Marte, que sería como las piscinas del Montjuic, unas piscinas municipales olímpicas. Y donde tuve clases casi particulares. Y en 3 veces que pude ir, he aprendido un mogollón. Y soy súper alegre y orgulloso. Así que, bien por el tema de la natación. El tema de correr en estos 11 días ha sido casi más para pasar check. He corrido solo una vez. La hora que elegí no era buena. Había muchísima contaminación. Los pasos de cebra no se respetaban para nada. Entonces, era bastante molestoso salir a correr. Pero bueno, un check para el correr. Y en estos 11 días en Perú no he podido grabar mucho. Habéis podido ver un vídeo de la masa crítica de Perú. También otro vídeo de cuando Lima cierra sus avenidas principales. Esto se debe mucho a que tenía una boda, asuntos familiares, etc. Y también a que no es el mundo de Yuppie. Que no puedo estar con las cámaras en la calle sacándolas libremente. Hay que tener mucho más cuidado con los objetos personales. Así que me ha limitado mucho en el tema de grabación. Pero en fin. Bueno, no me explayo más. Creo que ha quedado mucho en la chapa. Espero que esta semana volvamos mejor a la rutina. Que ya me queda menos de un mes. Así que venga, hasta ahora. Un detalle más. He mandado a hacer estas camisetas. Que son reflectivas. No sé si podéis ver el efecto. Pero esto cuando se elimina el coche. Hace reflectante. También tiene el reflectante en el lateral. Así que si alguien la quiere esta. Que lo deje en los comentarios.